¿Cómo podrá generar la DIAN una liquidación del impuesto de renta a una persona natural mediante el mecanismo de facturación del impuesto de renta si sucede que dicha persona no está inscrita en el RUT? Ok, entonces ese mecanismo de la liquidación oficial del impuesto de renta para una persona natural mediante lo que se empieza a denominar facturación del impuesto de renta está regulado en el artículo 616-5 del estatuto tributario que fue creado con el artículo 14 de la ley de 2155 de septiembre de 2021 ya lo reglamentó la resolución día 12 de agosto 5 de 2022 empezaron esta vez con personas naturales más adelante se puede llegar a aplicar incluso a personas jurídicas pero entonces que con las personas naturales si la DIAN tiene que hacer una liquidación oficial del impuesto de renta porque resulta que era una persona natural que gracias a la información exógena se sabía que estaba obligada de tardar y no de tardar entre los plazos y se volvió omisa la DIAN le va a poder hacer esa liquidación oficial del impuesto de renta pero se va a requerir que primero la persona tenga una inscripción en el RUT y hay muchas personas naturales que hicieron operaciones compras, consumos, consignaciones ganaron ingresos y todavía no tienen RUT entonces la DIAN tiene que empezar por inscribirlos de oficio en el RUT listo, entonces lo dice el artículo quinto de la resolución 12-12 de agosto 5 de 2022 vamos a mirar ese artículo quinto está la resolución 12-12 de agosto de 2022 artículo quinto dice inscripción de oficio para contribuyentes no inscritos en el RUT con el fin de emitir la factura a los contribuyentes que no cuenten con el registro único tributario RUT la dirección de gestión de impuestos previamente hará el registro de oficio en el registro único tributario conforme lo establecido en el artículo 16-1-2-2-13 el decreto único de renta de 1625-2016 y las normas que lo adicionen sustituyan o modifican entonces hace tiempo que en el decreto único tributario existe ese artículo 16-1-2-13 para inscribir de oficio en el RUT a alguien que está obligado a figurar en el RUT y que no lo ha hecho, no lo puede inscribir de oficio pero ese artículo entonces tengan presente que fue modificado hace poquito lo modificó el decreto 678 de mayo de 2022 ok, entonces lo modificaron hace poquito y también hay que leer el 555 rayados que había sido modificado con el artículo 12 de la ley 2155 de 2021 allí hay que leer sobre las facultades que se le dieron a la ley para estar inscribiendo de oficio en el RUT a alguien que debería salir en el RUT pero no lo ha hecho entonces mucho peor que hasta esa facultad tiene que hacerse de una vez la inscripción de oficio en el RUT y que llegue a mirar uno es este que tiene este título facturación del impuesto de renta para personas materiales omisas fue reglamentado desde agosto 1 del 2022 y otro material que les recomiendo es este que les voy a mostrar aquí en la lámina ¿sí? acá puedo usar esta pestaña lo buscan con estas palabras claves ¿sí? a ver, creo que tengo un doble sí agarré dos veces el mismo enlace pero quería mostrarles un enlace a ver si lo busco un momentito de inscripción de oficio en el RUT inscripción exacto de oficio en el RUT por aquí lo puedo buscar ¿sí? y esto fue publicado en junio del 2022 cuando recién se escribió ese decreto 678 de mayo del 2022 entonces les recomiendo mirar este material voy a actualizar este enlace acá en esta lámina recuerden que los que deseen acceder a estas láminas yo los coloco en mi perfil de Facebook y luego en un enlace Google Drive y pueden entonces acceder a estas láminas con todos estos materiales con los enlaces a estos materiales